¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hólov, porque todo lo que comience a terminar es algo que no quiero comprender Y aunque todo pasen esta vida ¿De qué vas a volver? ¿De qué vas a volver? Y estas noches que se llenan de poesía Mi alma viaja en el corazón No, no Si esta eternación se cae de mi agonía Voy a pelear todo por dos No, no Y estas noches que se llenan de poesía Mi alma viaja en el corazón No, no Si esta eternación se cae de mi agonía Voy a pelear todo por dos Solo 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 por dos Fo da Esforza . Lo unido . Gracias por ver el video.